¡Con ustedes! ¡Daniel Hernández Morillo! ¡Que pase! ¡Hola, Daniel! ¡Bienvenido al programa! No, no, muchas gracias. Venir ha sido un placer. Yo sé que muchos de ustedes no deben saber quién soy yo. Yo ya pasé de moda. ¡Ay, Daniel! ¡Tu arte nunca pasará de moda! Y los chicos que nos ven quieren conocer más sobre ti, sí. Bueno, aquí me tienen preparado para lo que sea. ¿Siempre has estado preparado para lo que sea, Daniel? Para el arte, sí. Porque empecé chiquitito. Adivina tú a qué edad. ¡Ay, qué edad, qué edad! A ver, ¿cuándo entraste al colegio? ¿Seis o siete? Frío, frío. Un poquito menos. ¡Ay, menos! ¿Cinco? Tibio, tibio. ¡Ay, todavía más chiquito! ¡Ay, ¿y cuatro? ¡Caliente! ¡Ay, y cuatro añitos! Pero a esa edad no sabías escribir ni leer, ¿no? Bueno, nadie necesita aprender a leer y escribir para ser artista. ¡Oh, qué bien! ¿Y desde pequeño eras bueno? Cuéntanos, Daniel. Creo que todos nacemos con la posibilidad de ser lo que queramos ser. Pero lo que nos hace buenos es la práctica. Yo no nací talentoso. Yo me formé, estudié y así empecé a ganar experiencia. ¡Oh, ¿y cuándo diste tu salto a la fama, Daniel? Porque, para los que no saben, Daniel es un artista reconocido mundialmente. Bueno, no sé si famoso, pero felizmente he sido bien recibido en varios lugares. Creo que la obra que me ayudó a hacerme conocido fue La muerte de Sócrates. Imagínate, la hice a los 16 años, después de mucho tiempo de aprendizaje con mi maestro, Leonardo Barbieri. ¡Oh, 16 años! ¡Eras prácticamente un niño! ¡Oh, adolescente! ¡Oh, así como yo! Me gustaba la pintura, no lo voy a negar. ¡Wow! Oye, pero pintando y pintando se pasa en horas, ¿verdad? ¿No te aburrías? Lo que pasa es que constantemente aprendía nuevas técnicas, lo cual lo hacía más y más divertido. Además, la pintura me dio la oportunidad de viajar alrededor del mundo. Aprender las diferentes formas de plasmar el mundo hizo que este oficio sea muy entretenido. ¡Como tú, Chasqui! ¡Que no te cansas de viajar! ¡Oh, no, no, no! ¡Nunca me cansaré de viajar! Es que es el mejor pasatiempo del mundo. Me ayuda a conocer personas como tú. Yo, por ejemplo, te cuento que estudié en Roma. Y en París, Francia también. ¡Wow! ¡Lejos! Oye, ¿y no extrañabas el Perú? ¡Claro que sí! Por eso regresé. Alguien tenía que ser... ¡director de Bellas Artes! ¡El primer director de Bellas Artes! Escuela que hasta el día de hoy sigue en pie, ¿eh? Y cuéntame, Daniel, ¿qué es lo que te gusta dibujar? Me encanta retratar, hacer paisajes y también dibujar costumbres peruanas o extranjeras. Yo les he traído una de mis pinturas. No sé si la quieren ver. ¡Sí, sí! ¡Claro que la queremos ver! Es más, yo ya la vi y la tengo por acá. A ver, muéstrala, Chaski, muéstrala. ¡Acá la tengo! ¡Acá la tengo! Espero que les guste a todos. ¡Oh! ¡Ay, se ve muy bien! Oye, tus pinturas parecen fotos. Es que me gustaba darle mucho volumen y realismo a mis imágenes. Mis profesores me enseñaron a ser muy detallista. ¡Wow! ¡Cuánto detalle! Eso, eso me suena a mucha disciplina, ¿no? Diría que mis obras tienen amor, disciplina, creatividad y vida. ¡Ay, sí! ¡Mucha vida! Porque siento como que los personajes hasta se pueden mover. Entonces logré mi objetivo, Chaski. ¡Ay, qué bien, Daniel! ¿Sabes qué? Muchas gracias por la visita. Me alegra mucho tenerte acá. ¡Ah, pierde cuidado! Gracias a ti por invitarme a esta entrevista. Estuvo divertidísima, jacarandosa. ¡Ay, oye, Daniel! ¿Algunas palabras para nuestro distinguidísimo público, por favor? ¡Nunca es muy temprano para empezar! ¡Oh, nunca es muy temprano para empezar! ¡Qué buenas palabras! ¡Muchas gracias, Daniel! ¡Yo también estoy empezando con la pintura! Y como dices, ¡nunca es muy temprano! ¡O muy tarde! ¡Oh, claro! ¡O muy tarde! ¡Ay, muchas gracias, Daniel! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Oh, Daniel! ¡Daniel! ¡Qué gran maestro que es! ¡Las obras de Daniel Hernández son increíbles! Si no las conocían, ¡búsquenlas! Es un artista que dejó el nombre del Perú en alto. ¡Oh, múm!